¡Sí, estoy re contenta, papi! Bueno, Luna más obvio. Quiero besos. Te paso con Luna. Chao. Luna, es Luna. Papá. Hola, pa. ¿Cómo estás? ¿En serio? ¡Qué buena noticia! ¿Y cuándo? No lo puedo creer. Sí, no te preocupes que apenas vuelva de mi luna de miel, le digo a Miranda y Alejo que me acompañen a verte. Ok, pará. Ay, sí, a mí también, papá. Te prometo que voy a hacer como si vos estuvieses acá conmigo. Yo también te quiero. Miranda también te quiere. Bueno, otro para vos. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? El juez lo declaró inocente. ¡Ay, por favor! No, 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 no. No puede venir a vernos, pero nosotras podemos ir cuando queramos. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡No, no! ¿Quiere? ¿Quién es? No, permiso. ¡No, no, no! No, 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 no puede, no, pero... ¡Mi amor! No, no, no puede, no puede, no puede. ¿Está bien el permiso? ¿Puedo pasar? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede pasar! A ver, ¿estás lista, mi amor? No, no estoy lista. ¿Cómo que no estás lista todavía? ¿Pero tenemos que ir ya para allá? No, 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 ya voy a terminar. Bueno, déjame pasar y... ¡No puedo pasar, Alejo! No puede ver ni cambiada ni producida ni nada porque puede traer mala suerte. Claro. Mi amor, después de todo lo que pasamos, no tenemos que creer en esas cosas. Bueno, por las dudas, Alejo, dale. Bueno, bueno, ¿qué hago? ¿Te espero ahí? Sí. Por favor, dejame un beso. Bueno, 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 andá. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! Y estás hermosa. Vos también estás hermoso. ¿Y mi papá? ¿Qué es mi papá? ¿Qué viene? ¡Ay, por Dios! ¿Cómo se llamara esto? ¿Concibió Alejo? Un traje, no es. Está como dividido. Está bien, muy bien. Vamos, Guisherme. Vamos, Guisherme. ¿Sí? Guzmán. ¿Pero, Guzmán, con quién usted se ríe? Está ahí todavía. Sí, es que me estaba poniendo coqueto para llevarla al altar. ¿Pero se vistió ya? Claro, señora, me falta el perfume nada más y ya salía. No puedo creer, Victoria. ¿Qué es lo que no puede creer, Guzmán? ¿Se siente bien usted? No, estoy perfecto. No puedo creer que nos casemos. Esperé tanto tiempo este momento. Guzmán, ¿usted qué está sobeteando? Estoy tratando de acariciarla. ¿Pero qué está tocando, Guzmán, usted? No me asuste. Estoy tocando. Usted hace cosas raras, Guzmán. No, estoy muy emocionado. No quepo en mí. Bien, la dije. ¿Cómo dijo? Que no entro en mí. Bueno, Guzmán, yo también no entro en mí, pero ya es hora de que vayamos entrando porque la gente está esperando. Y me salió un versito. Así que, por favor, ¿sabe qué? Lo quiero muchito. Yo también. ¿Hm? ¿Hm? En la vida, en los momentos difíciles, es cuando más uno tiene que estar unido en la familia. Yo no me siento bien acá. Pajarito. No estoy de acuerdo acá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? La novia no va a la izquierda. Ay, Dios. Ah, por favor. Perdón, pero es que la novia va a la izquierda. Alejo, ¿aceptas por esposa a Luna? ¿Prometes amarla y respetarla durante toda tu vida? Sí, acepto. Luna, ¿aceptas por esposo a Alejo y prometes amarlo y respetarlo durante toda la vida? Sí, acepto. Por favor, los anillos. Luna, yo te elijo porque te amo y porque sé que después de todo lo que pasamos juntos, nada ni nadie nos va a separar. Nunca. Alejo, yo te elijo porque la primera vez que me miraste a los ojos me di cuenta que eras el hombre de mi vida. Guillermo, ¿aceptas por esposa a Victoria y prometes amarla y respetarla durante toda tu vida? Me están preguntando. Sí, sí, acepto. Acepto. Victoria, ¿aceptas por esposo a Guillermo y prometes amarlo? Acepto, ya está. Bueno, por favor, los anillos. Bueno, yo no soy muy lucho para hablar, pero te propongo una vida feliz. Propongo. Eso, y basada en el respeto y en honestidad, con siestas calentitas y muchos paseos en auto y cuando quiera helado, yo se lo voy a comprar. Me toca a mí ahora, ¿no? Sí. Y el anillo, si no, no puedo. La amo. Bueno, te elijo porque a pesar de los testarudas que fui desde el primer día que te conocí, que choqué el auto y así como me lo llevé por delante, nunca te escuchaba, me enseñaste a perdonar y a ser mejor ser humano. Y te amo. Ahí va. Bueno, entonces, a ambas parejas las declaro marido y mujer. Los novios pueden besar a sus novias. Y los demás podemos acudir. ¡Hala una! Listo, dale, vamos. Miren, ¿dónde está mi rica? Acá, mami. Pero te quiero mucho, cuídate, ¿eh? Volvemos pronto. No, también. Te quiero. ¿Dónde está Riti? ¿Dónde está Riti? Acá. Ay, Riti. Cuidame a todos los consentidos, ¿eh? Ay, pero más bien, amo a los niños. Les digo lo mejor, lo mejor para todos, digo, ¿no? Me encantó conocernos. Quiero mucho a todas. Vamos. 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 Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!